Los seres humanos desde siempre nos hemos visto atraídos por la energía de las montañas y el desafío que representa enfrentarnos a ellas. Ushuaia es uno de los últimos sitios de la Patagonia con montañas realmente vírgenes, con muchos sectores impolutos que aún no han sido explorados. Un grupo de deportistas locales que desde hace años transitan por la cordillera Foguina se han propuesto dejar sus marcas en la nieve del fin del mundo, en esos sectores que aún permanecen sin huellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!